Tu mujer, hoy eres feliz Feliz, 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 feliz Y nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para ser bebé Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguramente Seguramente